Los adultos mayores y las mascotas ahora tienen mayor protección en la entidad. Al entrar en vigor las reformas a los códigos penal y civil que establecen multas, trabajos comunitarios y prisión para quienes abandonen a las personas mayores de 60 años y roben animales de compañía. De esta manera, se adicionaron los párrafos segundo y tercero al artículo 111 del Código Penal para el Estado, estableciendo multas de 300 a 100 días y trabajo comunitario de tres meses hasta a un año a quien abandone a una persona mayor de 60 años, ya sea familiar directo o cualquier otro que tenga la obligación de cuidarlo. Estas reformas que fueron avaladas por la anterior legislatura y que entraron en vigor al publicarse los decretos en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, ahora se castiga el delito de robo de mascotas al implementar una pena de seis meses a tres años de prisión y de 10 a 150 días de multa a quien sustraiga a un animal de compañía sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo tenga bajo su cuidado. De igual manera, no se impondrá sanción cuando el culpable restituya al animal de compañía de manera espontánea y pague todos los daños ocasionados antes de que la autoridad tome conocimiento del caso. Para Luces del Siglo informó, Omar Romero.